Y hay cosas que no son menores. Alguien que viene del interior, de Salto, de un pueblo grande, como seguramente debe tener unos 40.000 habitantes, si no mal recuerdo. Un hombre que se forma en la Universidad Pública Argentina, que en un momento toma la decisión de ir a capacitarse al extranjero, se va a Estados Unidos, se está en Inglaterra, logra todo lo que se propuso lograr. Y en el mejor momento, en el mejor momento de su vida profesional, decide volver a la Argentina. En épocas no muy buenas, convengamos que no elegiste el mejor momento. Pero bueno, ahí es donde se ven los grandes, cuando vuelven en épocas de crisis, porque en épocas de vacas gordas cualquiera vuelve. Y vino justamente a aplicar todos sus conocimientos, a volcarlos, a devolverlos, digamos, que lo podría haber hecho en cualquier parte del mundo. Y a mí no me cabe duda, yo lo repito permanentemente, y ahora que lo dice alguien de las cualidades de Facundo, me doy cuenta que no estoy equivocado. Yo creo que cualquier edificio, si no tiene un cimiento importante en base a la educación, difícilmente se va a mantener el pie. La educación, la formación, la capacitación, la superación, la ciencia, la tecnología, el aprendizaje, creo que es el camino para lograr los objetivos. En un país enorme como el nuestro, y con todo. Es un país que produce absolutamente todo. Pero para desarrollar justamente, para industrializarlo, para potenciarlo, para abrirnos al mundo, necesitamos del conocimiento. De la ciencia, de la tecnología, del aprendizaje. Es el mundo del conocimiento, de la superación. Por eso distinguirte de Facundo es un hecho, para mí es trascendental, no es la primera distinción que he propuesto, porque esto nace a propuesta de un senador. Pero no me cabe duda que este es un momento que va a quedar grabado en mi vida como lo más importante. Es una meta en la que estás logrando. Recién creo que comienza todo lo que hemos charlado a través de todos estos años, de todo este tiempo. Y bueno, te mando un gran abrazo. Nos estamos viendo siempre. Siempre que venís me decís un asado, el asado está. Y el vino también. Lo único que te envidio es que en realidad nunca te pude empardar cocinando arroz con manteca y parmesano. Un abrazo, mono querido. Facundo. Bueno, la verdad que no sé si voy a poder. Pero todo este discurso que preparé es básicamente eso. Necesitamos yo un país que le permita a un chico del interior que no nació en una elite ni económica, ni social, ni cultural, cumplir sus sueños, tener una voz, mejorar la autoestima para cumplir sus sueños. Y eso es la educación. Para mí la educación no es un eslogan. Es mi vida. Yo a través de la educación conocí el mundo. Conocí los mejores científicos. Puedo influir en mi país. Lo que tenemos que hacer todos es lograr una sociedad que le permita a un chico que no nació en una elite cumplir sus sueños. Yo me niego a vivir en un país que el lugar donde uno haya nacido sea un destino fatal. Quiero, antes de empezar este discurso, agradecerles a todos ustedes por acompañarme. Lo que decimos para todos es para todos. No solo para quienes concurren a la escuela de elite cultural o económica. Se trata de reconstruir urgentemente un sistema educativo de calidad y exigente en cualquier lugar de nuestro territorio. El lugar donde nacimos, la economía familiar o el azar, no puede transformarse en la Argentina en una fatalidad. Para que el objetivo anterior se cumpla, es indispensable además la protección prioritaria de los cerebros en desarrollo. La nutrición y el estímulo son fundamentales para garantizar los primeros años de la vida. En esa construcción de una sociedad del conocimiento, debe procurarse que la ciencia y la técnica atraviesen los estamentos sociales e institucionales y afecten positivamente a la política de los estados, de las empresas y del tercer sector. Se busca que el efecto de este cruce transversal de la ciencia y la tecnología coloque a la innovación en el corazón de toda innovación productiva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!